No queda nada que hacer, ya mi carácter no controlo Me veré predestinado a la merced de mis dos polos No me sentiré solo, la dualidad será mi equipo No me regiré por mitos, ni sociales prototipos Dime, ¿pa' qué escribir la realidad? ¿Verdad? Ya todos saben lo mal que está No voy a asumirme pena, nena Déjame disfrutar mi última cena La peor de las escenas, hermano, tus fines Suprime y dime el complejo que te deprime Yo que mierda vine, si no puedo escucharme Urbano, no dejarás que nuestro mundo se desarme No veo llagas en tus brazos Solo mente que se apaga, llamada a la entrada de un colapso ¿Qué caso? Ya la cordura te ha dejado Busca refugio en tu mujer o ella también la dejará de lado Claro, vas a escudarte en la patria Te conozco mejor que nadie sé que lo haría Si no es correcto, ir contra la corriente propia No es precepto en esto, el culpar al resto y su vasofias Le no pide las copias, hasta la gente cansa Todos atrofias el que pierdes la esperanza Chico, ponte de pie, el de cualquier modo No es tarde pa' ser cobarde Y en un mar de filo se echa todo Yo solo intento eliminar lo que pensar te impide Pa' borrar la bíceps que ahora nos divide Decide qué hacer pa' no sentir más lleno Si somos uno o acaso ha visto algún relámpago sin trueno ¿Acaso has oído un ruido sin sonido? ¿Somos complementarios? Debemos estar unidos Si han habido errores sin reivindicarse puestos Me armado un demente más no tengo todas las respuestas Si no estás dormido más no pareces vivo ¿De qué te quejas si soy yo el que ha recibido? Cada latido, cada golpe cutre No digas si soy yo la parte que sufre ¡Gracias por ver el video!